Sé que les va a sonar muy raro e increíble lo que estoy a punto de decirles pero he encontrado un suscriptor que está adelantado en el tiempo Me hizo un comentario que está muy adelantado para esta época La razón es porque diariamente hablo con personas que estudian y analizan el juego Personas profesionales en ese ámbito y a nadie, ni siquiera a mí Que diariamente creo muchas combinaciones de habilidades Se nos había ocurrido una combinación tan completa En el comentario me dijo lo siguiente Su nombre es Yeti Bromance Tiene una foto de Dragon Ball Z Creo que es Goku el que está en el perfil Y me dijo esto Les dejo mi combinación Para modo solo uso el Yeti Reductor de explosivos 4K Luqueta Wolfram Te vuelves resistente a todo tipo de escenarios Granadas Balas Zonas Esta perfecta like para que Y dejó el comentario ahí Como para crear más expectativas 25 personas le dieron like Y yo le puse un corazón Porque me pareció al inicio muy interesante Pero lo que descubrí después No tiene precedente Durante el tiempo que tengo con este canal He creado decenas de combinaciones Cada una para una situación en específico Pero llega un suscriptor y me da una combinación Que cubre absolutamente todos los escenarios posibles Que se pueden dar en una partida de clasificatoria Y me estalló la cabeza Tenemos a Ford que nos reduce el daño que nos quita la zona Wolfram que al cargarlo nos mitiga daño Y aumenta el nuestro Luqueta que aumentará la cantidad de vida El profesor que nos brindará curación Y como si no fuera suficiente usaremos una mascota Que nos va a mitigar el daño explosivo Que es el daño que muchas veces es la debilidad Cuando jugamos clasificatoria Les voy a demostrar como es tan fuerte esta combinación Y bueno gente Al inicio esto es lo que nos va a costar un poco Y es cargar esas dos habilidades Tenemos a Wolfram y tenemos a Luqueta Que son dos habilidades que se tienen que cargar Pero una vez cargadas Nos van a volver demasiado fuerte Entonces ya aquí tenemos un poco de vida adicional Tenemos un poco de resistencia adicional Y tenemos muchísimo pero muchísimo daño también Gracias a Wolfram Entonces vamos a tener de que aquí por ejemplo Debería estar muerto normalmente Pero gracias a que tengo bastante más vida adicional Y a que tengo bastante resistencia Pues puedo salir y puedo reventar al enemigo Lo cual en un escenario que inicialmente comenzó siendo desventajoso Para mí termina siendo completamente desventajoso Ya después de que tenemos dos kills Como pueden ver al tener dos kills Ya tenemos las dos cargas de Luqueta Y tenemos a Wolfram Y aquí es donde comienza lo bonito de la combinación Y lo que me parece que hace que este suscriptor Este completamente adelantado a la época Y es lo siguiente Cuando para la zona Vean por ejemplo Se está acercando la zona Para el enemigo es un infierno Lo que está pasando en estos momentos Pero este es nuestra zona de confort Nuestra zona de confort Es estar por fuera de zona ¿Por qué? Porque tenemos una combinación Que en todas las variables Que se puedan dar en una partida Nos va a ser fuerte Entonces que estamos en contra de zona No importa Nos da igual Porque tenemos al profesor Y además de tener al profesor Tenemos una habilidad Que nos reduce ese daño de zona Entonces al contrario de lo que hace cualquier otro ser humano Que es tratar de buscar zona Y lo que haría yo sinceramente en estos momentos Sería buscar zona Aquí lo ideal es quedarnos por fuera de ella Por esta razón Porque para los enemigos Va a ser un completo infierno Pelear por fuera de zona Pero como pueden ver Nosotros estamos fresquísimos Estamos bellos Estamos tranquilos Nos tomamos nuestro tiempo de lutear Nos tomamos nuestro tiempo De jugar tranquilos Incluso nos encontramos un enemigo enfrente Y en una situación En la que cualquier jugador estaría muerto Aquí cualquiera estaría muerto Tengo un enemigo enfrente Estoy en contra de zona Yo estoy tranquilísimo Veanme la vida De hecho me queda tiempo para curarme el EP Porque tengo una combinación de habilidades Que pensó un suscriptor Que seguramente viene del futuro Porque no me parece nada de esta época Y vean Por fuera de zona Tranquilísimo gente Ya aquí obviamente pues llegué a zona Pero en una situación normal Con otro tipo de habilidades Comunes y corrientes En esa situación no se salvaba nadie Ya luego aquí me encuentro un enemigo Me lo bajo rápidamente Pero es que claro gente Ya yo estoy Fuertísimo Y si vieron este video Sabrán De que esta De que Había hablado de una combinación parecida A esta en la que escalamos Pero no una combinación No esta combinación en específico Entonces aquí ya Lo que les dije anteriormente Mientras para los enemigos Estar en contra de zona Es un infierno Para nosotros va a ser Nuestra zona de confort Como se dieron cuenta Nos bajamos al enemigo Aquí de paso Vean Ahí me tiro en llantica Y todo La verdad quería ir a lutear Ese enemigo Pero luego me di cuenta Que la caja estaba abajo Me tiro Me quito daño No importa gente Nos da igual Porque estamos en nuestra zona Que es Estar por fuera de zona Aquí me queda tiempo Para lutear En una situación Normal Común y corriente En cualquier otra situación Del juego No puedes hacer esto No puedes hacer Ni siquiera la mitad De cosas que ya hice En esta partida Ni ganar la mitad De los enfrentamientos Que ya hagan esta partida ¿Por qué? Porque son unas Son unas habilidades Que a veces En vez de volverse Se vuelven muy ventajosas Gente Y esto es lo que pasa Y aquí como pueden ver Gente Con otra combinación De habilidades No hacia la mitad De lo que he hecho Que me he metido Por fuera de zona He quedado por fuera No importa Me voy a lutear Por fuera de zona Gano enfrentamientos Por fuera de zona Resisto muchísimo daño Y esa es otra particularidad Muy buena De esta combinación Y es la cantidad De daño Que puedes soportar Porque recuerden Que tenemos 50 adicionales De vida con Luqueta Tenemos Las cargas de Wolfram Que nos van a proteger Bastante Y además de eso Tenemos al profesor Dándonos vida Constantemente Y si estamos por fuera De zona Pues obviamente Vamos a reducir Muchísimo daño Entonces matemáticamente Es una combinación Muy brutal Como les dije Un poco La debilidad De esta combinación Es al inicio Pero es que tenemos Al profesor Que es una habilidad Que es fuerte En cualquier momento Del juego En cualquier momento Del juego El profesor Va a ser muy fuerte Entonces podemos Compensar un poco Lo débil Que es la combinación Al inicio Hay como pueden ver Al inicio No tengo combinaciones De pronto Que me den gran ventaja Como por ejemplo Aquí un Ayato Sería muy bueno Porque quitaría Bastante vida Digamos que Kelly También sería muy buena Porque podría ruchar Que son habilidades Que son muy buenas Al inicio de las partidas Pero es que Al inicio de la partida Vas a tener Vas a tener al profesor Y esa velocidad La vas a compensar Con curación Entonces como pueden ver Tampoco es nada Del otro mundo Hacer tus primeras Dos kills ¿Por qué? Porque puedes ir jugando Poco a poco Con esas curaciones Del profesor Echarte botiquines Y así Por ejemplo Aquí un enemigo Nos viene a ruchar Ahí nos tira Skyler Pero él Mientras tiene Skyler Que es una habilidad Que utiliza una sola vez Y ya queda en enfriamiento Y que si Es una habilidad buena Y todo lo que ustedes quieran Mucha gente la defiende Y a mucha gente le gusta Pero es una habilidad Que no te va a dar La misma ventaja Que te daría Por ejemplo El profesor Y por ejemplo Gente Para rusheos Como este Esto es un rusheo largo Como pueden ver Me estoy enfrentando A un enemigo Que tiene BSS Y además de eso Estamos a una distancia Muy favorable para él Ahí lo estaba buscando Con token de cacería Entonces Gracias a que tengo Al profesor Yo me puedo ir acercando Poco a poco Ahí estaba tratando A ver si me daba ángulo Para dispararle o algo Pero no gente Porque tengo Unas muy buenas curas Ya tengo vida adicional Tengo 6 cargas De Wolfram Como pueden ver Entonces ya a este punto De la partida Estoy fuerte Quedan todavía 23 personas Y yo estoy bastante fuerte Entonces vean En una situación normal A 200 de vida Normalmente Yo aquí no tenía Oportunidad de acercarme Tanto y tan rápido Y vean Toda la vida Que he perdido Pero que he perdido Pero que es que Me da realmente igual Y ahora me tiran granada Y gracias al Yeti O sea tampoco Bueno no me pegan Ninguno obviamente Pero es que tampoco Es que sean una amenaza A las granadas Porque recuerden Que tenemos una combinación Que es buena En cualquier escenario Es muy difícil De pronto traerles Una partida Así en la que Aproveche todos los escenarios Pero la cosa gente Es que obviamente No en todas las partidas Van a aparecerte Todos los escenarios Pero en el momento En el que te aparezca Cualquiera de los escenarios Vas a estar brutalmente fuerte Y esta es una De las grandes ventajas De esta combinación Y es que no le tienes que temer Ni a las granadas Ni a la zona Ni a las balas Ni absolutamente nada Es lo único que te tienes que enfocar En esta Con esta combinación de habilidades Es en tu habilidad individual Y como pueden ver Estoy prácticamente A 20 metros De un enemigo En el que me le acerqué Poco a poco Casi sin gastarme botiquines Y casi sin nada En el que me tiró granadas Pero tampoco tuve miedo De que me tirara granadas Gracias a que tenía el Yeti Entonces a este punto En el que ya Te le acercaste tanto a un enemigo Él está asustado Gente Él aquí está brutalmente asustado Y se nota demasiado En su jugabilidad En estos momentos Y en como está jugando ¿Por qué? Porque se ha dado cuenta De que con su SS No me pudo hacer nada Y que me le acerco Y lo termino reventando Además de que termino Ganándome mi cacería de cabezas Simplemente Gracias A que aprovecho Una combinación de habilidades De un suscriptor Que llegó del futuro Y me la dejó Y la verdad no sé Cómo quitarmela No me la quiero volver a quitar Como les dije anteriormente Eres fuerte En cualquier escenario Aquí me quedé bastante Por fuera de zona Gente Creo que aquí me desconecté O tuve que hacer algo La verdad es que Sé que en este momento Me tuve que dejar El celular quieto Por algún momento Por alguna razón Pero bueno Por fuera de zona Además de que vamos a tener Al profesor curándonos Constantemente Vamos a estar Con la habilidad De Ford La cual nos va a reducir Demasiado daño Entonces ahí como pueden ver Llego a zona Prácticamente completo Y estaba muy lejos Gente Entonces en cualquier escenario No que tu mamá Te mandó para la tienda Que tienes que ir a hacer Un mandado urgente Pues te quedas escondido Por fuera de zona Porque tienes una combinación De habilidades Que te va a ayudar Así tu mamá Te mande a la tienda Y no entienda Tu mamá De que un juego online No se puede pausar Porque sé que su mamá Les dice Ey pausa el juego Y ve a la tienda No sé qué Pero no Cómo le explicas a tu mamá Que no puedes pausar el juego Entonces lo que hace Es que te colocas Una combinación de habilidades Futurista Como esta En la cual Ya llegué a zona Completamente Bueno Completamente lleno Tampoco gente Pero ya llegué a zona Bastante bien Tengo mis dos kills Estoy al punto glorioso De la partida En el cual A partir de ahora Es donde más Comienza a brillar La combinación Porque aquí Se va a convertir En una partida Bastante difícil En la que estamos En estos momentos Al borde de la zona Rodeados de bastantes enemigos Y como pueden ver Aquí se me complica La cosa bastante Porque me aparece Un enemigo De la casa de dos pisos Ahí está tratando De concretarle un disparo Tengo un enemigo atrás Y lo único que puedo hacer Ahí como puedes ver Me lo cruzo de frente Lo único que puedo hacer Es tratar de comenzar A buscar a zona Porque a pesar De que esta zona Ya pega bastante Tampoco podemos Darnos el lujo Gente De estar jugando Todo el tiempo Por fuera de zona Hay momentos Por ejemplo Ahora vean En una situación normal Ahí estaría muertísimo Pero tengo vida adicional Tengo Wolfram Que me está cubriendo Ahí me curo rápidamente Y eso Súmenle la cura De soporte Del profesor La cual también Nos va a ayudar mucho Y aquí estoy Y aquí estoy Completamente Aquí estoy ultra solo No mentira Aquí estoy completamente Por fuera de zona Gente Tengo dos enemigos Atrás acosándome Pero no pasa Absolutamente nada Porque para estos escenarios Es que fue creada Esta combinación De habilidades Del suscriptor futurista Para este tipo De escenarios En el que te aparece Una moto En la cara Te está disparando Un enemigo en la espalda Tienes que buscar zona No importa Y si aquí Me llegan a tirar una granada Tampoco importa gente Porque tengo Una combinación Que me ayuda En cualquier Tipo de escenario Aquí me meto A la casa Trato de buscar cobertura Porque es que Obviamente gente Tampoco es que nos hace Indestructibles la combinación Pero como pueden ver En todo este tiempo Que he estado corriendo He estado curándome Constantemente Porque el profesor Me da ese soporte De cura Cambio AEP Y aquí aprovecho Para utilizar un botiquín Que esto es algo gente Que quiero que aprendan Y es que no Utilicen O sea gente No se gasten Que porque hay Que porque tengo 100 DP Me los voy a gastar No Si pueden echarse un botiquín Y pueden durante Mucha gente me pregunta a mi Y he visto varios comentarios Que como hago Para llegar siempre Al final de la partida Con 200 DP Y es por esto gente Porque vean En estos momentos Mi vida prácticamente No está corriendo peligro Y si puedo curarme Con un botiquín Cambio al modo DP Y vean Ahí al tiempo Que me está subiendo el EP Aquí cambio Al modo de vida Porque obviamente Estoy ya en un enfrentamiento Pero en el momento En el que puedo Cambiarme al modo DP Allá había un enfrentamiento Del otro lado De la pareja Gente de verdad Que este final de partida Fue una completa locura Como pueden ver Este final de partida Estuvo muy muy picante Pero lo que les digo Es que al momento Que pueden cambiar Al modo DP Cambien al modo DP Y aquí Y aquí Ahí esperamos un poquito Salió este enemigo Quedan 4 personas En pie gente Y les voy a hacer Un pequeño spoiler De esta partida La voy a terminar Perdiendo Por unos errores Estúpidos De esos que cometo Cuando me confío Al final de las partidas Pero nada gente Es algo también En lo que estoy trabajando Bastante Ahí se elimina un enemigo Quedan 3 Y yo sabía Que detrás de esa pared Quedaba un enemigo Entonces ¿Qué hago aquí? Espero el momento exacto Voy Rucheo Y en el momento exacto Le rucheo Y vean Aquí Reduje daño de zona Reduje daño Del EP Reduje Por todas partes Reduje muchísimo daño Gente Por Wolfram Por la vida adicional Que tenía Entonces aquí va a ser muy fácil Y aquí es lo que les digo Vean En esta situación Una persona normal Lo que haría sería Utilizar al profesor Para curarse Pero si yo tengo botiquines Y me puedo utilizar Todos los botiquines Que tengo No es necesario utilizarlos Aquí como un poquito de zona Para terminar de lutear Y bueno Les termino de mostrar esto Para que van básicamente Como terminó la partida Pero nada gente Recuerden que estoy haciendo Una serie Que se llama De cero a leyenda Esta partida la grabé Antes de comenzar la serie Así que no pasa nada No se han perdido de nada En la serie actualmente Estamos en diamante 4 No se pueden perder Esa serie gente Porque de verdad Que está muy muy buena O sea Le pongo mucho empeño En esa serie gente Porque ustedes saben que Yo soy un jugador Que no me gusta estar grabando Y que Ay que no se que Que buscando duda Que esa mierda No me gusta gente A mi me gusta jugar clasificatoria Y jugar el modo competitivo Del juego Pero aquí Tenemos Yeti Y el Yeti Donde esa granada Me hubiera hecho algo Me hubiera reducido ese daño Entonces gente Lo que les dije La serie costa básicamente En En que voy a estar Subiendo constantemente De rangos Inicialmente lo voy a hacer En BR En clasificatoria normal Pero más adelante Lo podemos hacer también En duelo de escuadra Si a ustedes les gusta la serie Obviamente gente Todo depende del apoyo Que le den a la serie Vean Aquí lo tenía muertísimo Aquí tenía que rushear Pero el tipo tenía BCS Lo cual Ahí me jodió Bastante gente Entonces aquí Me meto por fuera de zona Le hago esta jugada Que el tipo Se nota que tenía audífonos También Que realmente no fue Que yo jugué mal Sino que el tipo Jugaba bastante bien Aquí me rushea Creo que aquí se dio cuenta Que yo me estaba echando Botequín Y me rushea Y bueno Nada gente Ahí termina matándome Pero la verdad Es que el tipo Jugó bastante bien Se nota que tenía sus audífonos Bien puestos Y todo eso Y nada gente Este es que el video Dice que les va a servir Demasiado esta combinación Futurista Denle la oportunidad Y pruébenla O ármenla a su estilo Pero utilicen mucho Estas habilidades Que están bastante fuertes En clasificatoria normal Y nada gente Gracias por quedarse Hasta el final del video No olviden suscribirse al canal Activa la campanita Y apoyen este video Y apoyen Bueno Si les gusta obviamente Si no les gusta Pues no la apoyen Y hagan lo que les dé la gana Pero vayan Y véanse el primer capítulo De la serie Que cuando vean este video Ya va a estar subido De hecho es el video Que subí antes de este Véanse ese primer capítulo Gente Que sé que les va a gustar mucho A la gente Que le gusta la clasificatoria Que le gusta el modo competitivo Gente A mi no me gustan mucho Esas maricadas De que Ay buscando Dua Ay no sé qué O sea Respeto a los creadores Que hagan esa mierda Pero sinceramente A mi no me gusta gente Y no quiero hacer Tan poco contenido Que a mi En algún momento de mi vida Si me llega a gustar Ese contenido Pues lo haré Pero mientras tanto Seguiré haciendo este contenido Del competitivo Que es realmente Lo que ha hecho De que en 3 años No me deje de gustar el juego Y es mantener Como esa competitividad Viva Hasta el día de hoy Que la mantengo Como si fuera el primer día Bueno Como el primer día tampoco Pero si me gusta mucho El tema competitivo del juego Y nada gente Gracias por quedarse Hasta el final No olviden suscribirse Y activar la campanita Dejar un like A este video Chao Chao Chau 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 Gracias por ver el video.